Muy bien, gracias. Adelante, diputada. Con su venia, diputada presidenta. Arquitecta Ariadna Montiel Reyes, sea bienvenida a este ejercicio de rendición de cuentas. Quiero comenzar con una pregunta sensible para usted y también para todos los miembros de su gobierno. ¿Tienen ustedes algún familiar, amigo o conocido que haya emigrado de nuestro país a cualquier parte del mundo? En especial Estados Unidos. ¿Conocen sus necesidades? Me pregunto, ¿qué programas implementa la secretaría a su cargo para el bienestar de ellos? En la bancada naranja estamos convencidos que una secretaría de bienestar eficaz y eficiente es fundamental para lograr no sólo el bienestar de todas las familias mexicanas, sino para abatir la pobreza. Cuando el presidente López Obrador asumió la presidencia de México, el primero de diciembre de 2018, las expectativas eran inmensas. Reducir la pobreza entre los 132 millones de mexicanos, que asumo que entre estos están contemplando a las familias de los mexicanos residentes en el exterior. Sin embargo, vemos que esto está muy lejos de la realidad. Para muestra tenemos que el Coneval, con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y del INEGI, señala el valor monetario promedio de la línea de pobreza extrema por ingresos rural y urbana aumentó un 2.1 por ciento. Y la pobreza en el ámbito urbano está en 33.9 por ciento, mientras que en el ámbito rural aumentó el 52 por ciento, lamentablemente incluidas las familias de los mexicanos residentes en el exterior. Por ello le pregunto, ¿tiene alguna estrategia real y de fondo para eliminar la pobreza en nuestro país? ¿Tiene alguna estrategia para que los mexicanos alcancen el bienestar y dejen de emigrar hacia Estados Unidos? ¿Tiene alguna estrategia para implementar programas que beneficien a los mexicanos residentes en el exterior? En la bancada naranja entendemos que va en aumento a la pobreza en este país, porque la única estrategia ha sido regalar dinero sin ton ni sol en los programas sociales, sin una verdadera visión a futuro y mucho menos sin pensar en las necesidades de los mexicanos residentes en el exterior. Ejemplo de ello, se eliminó el programa 3x1 para migrantes y el programa de microcréditos para el bienestar, entre muchos otros. Señora secretaria, ¿no le parece importante darle las herramientas a la gente para que puedan salir de la pobreza? ¿No es mejor enseñarle al pueblo a pescar? Si el gobierno federal sigue agudizando la pobreza, ¿no estima conveniente cambiar la estrategia social? Si no encuentra ideas en la bancada naranja, la podemos ayudar, sobre todo con los mexicanos residentes en el exterior. Recuerde, la incompetencia también es corrupción. Concluya, diputada. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Para emitir su respuesta hasta por cinco minutos, tiene el uso de la palabra la secretaria Montiel Reyes. Adelante, secretaria. Muchas gracias, diputada, por su pregunta y por su disposición. Agradecemos siempre la buena intención con la que observo que usted hace sus planteamientos. Efectivamente, México ha tenido una historia de migración, principalmente hacia los Estados Unidos, debido a la falta de oportunidades que en México habían existido. ¿Qué estamos haciendo para combatir la migración de las mexicanas y los mexicanos? Vamos a buscar un sueño de una vida mejor. Primero, estamos trabajando por el bienestar del pueblo de México. ¿Y cómo lo estamos haciendo? En las comunidades de mayor expulsión de población que migra fundamentalmente a Estados Unidos, ha estado el programa Sembrando Vida. Hemos visto cómo se han repoblado algunas comunidades porque hoy hay trabajo, porque hoy hay trabajo en el campo. Es ahí donde teníamos que invertir. Y por ello, el programa Sembrando Vida está en los territorios más pobres del país. Y también está en los territorios donde se asientan los pueblos originarios, que habían sido destinados al olvido. Hoy, estas familias, anualmente, para este 2022, recibirán 60 mil pesos que invierten en su parcela, pero también se les apoya con insumos y con sistemas de riego o tecnificación de sus pequeñas parcelas. Se trabaja de manera comunitaria. En este sentido, se reconstruye el tejido social. Sembrando Vida es un programa que contiene y evita la migración. Esta propuesta ha trascendido las fronteras de México. Por eso, el señor presidente de la República hizo una propuesta. Que se implementara el programa Sembrando Vida en Centroamérica. Programa que ya se está instrumentando en estos países, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y donde el programa Sembrando Vida puso a disposición todo su esfuerzo metodológico, su conocimiento y toda la asesoría para que el programa Sembrando Vida en Centroamérica coadyuve a contener la migración de nuestros hermanos centroamericanos. En México, Sembrando Vida es la principal estrategia para contener la migración, pero también la cobertura total de los programas de bienestar. Hoy estamos reconociendo y así se hace por el señor presidente de manera permanente. El agradecimiento a los hermanos, a los paisanos que se encuentran en Estados Unidos, como lo exponía aquí también la diputada Amalia García. Estamos convencidos que nuestros paisanos que viven en Estados Unidos y que envían sus remesas a este país y que cada vez incrementan, como lo decía la diputada Amalia García, es porque hay confianza en este gobierno, porque hay confianza en que los recursos para el pueblo están bien empleados. Gracias a la aportación de los hermanos migrantes, la economía de México va recuperándose. Los programas de bienestar que responden a una estrategia de ingreso familiar fueron el sustento para millones de familias durante la pandemia. En promedio, el 50 por ciento de los hogares recibieron un apoyo gubernamental. El ingreso de las familias más pobres de las zonas rurales se incrementó en 17 por ciento. El monto individual de las pensiones está por arriba de la línea de pobreza del índice nacional de precios al consumidor que establece mensualmente el Inegi. Pueden consultarlo y mirar los valores de este índice nacional de precios al consumidor. Vamos a seguir trabajando por fortalecer los montos individuales para las familias que necesitan que se les apoye, porque la desigualdad se debe de combatir todos los días, no sólo diciéndolo, haciéndolo, votando a favor del presupuesto para los pobres, no votando en contra. Pero estamos en toda la intención de seguir fortaleciendo esta política de bienestar. Sabemos que estamos en el camino correcto. Gracias. Gracias, secretaria de Bienestar, Diana Montiel Reyes. Y antes de dar la palabra a la diputada Elvia Yolanda Martínez Cocío, de Movimiento Ciudadano, me permito que esta presidencia salude a un grupo de estudiantes de la Escuela Telebachillerato número 127, quienes provienen del municipio de La Paz, Estado de México, y que son invitados, todos ellos, por el diputado Alán Castellanos Ramírez del PRI. Bienvenidos sean ustedes. Señora secretaria, le agradezco que usted haya mencionado las remesas, pero entonces dígame, ¿dónde está el presupuesto para las embajadas y los consulados? Que sé que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y lo más triste es que actualmente las embajadas y los consulados se han convertido en oficinas electoreras de este gobierno y eso no se vale. Señora secretaria, del programa que en segundo lugar se le destina más dinero a su cargo, el que usted habló, el de Sembrando Vidas. Sin embargo, es un programa con múltiples denuncias e inconsistencias. La Coparmex ha señalado que entre las inconsistencias se encuentra la deforestación, que eso provoca para tener terreno en los cuales se puede sembrar. Es irónico, ¿no? Además, se ha presumido con bombo y platillo que este programa, como usted lo ha dicho, se ha implementado en Centroamérica, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala y próximamente en países como Venezuela y Cuba, entre otros. ¿Y qué pasa con el presupuesto para los mexicanos residentes en el exterior, en los consulados, que es donde lo necesitan? ¿Estima conveniente que el presupuesto para el desarrollo social de este país se despilfarre sin rumbo y dirección? ¿Considera oportuno que en México hay millones de familias en pobreza extrema y familias de los mexicanos residentes en el exterior que sin las remesas no tendrían para subsistir? ¿Pero que este gobierno del que usted forma parte esté pensando en regalar el dinero de los mexicanos, incluidos los mexicanos residentes, en el exterior a otros países? Entonces, ¿considera que lleva una política social congruente? ¿Se destaca una política social que vaya a eliminar las raíces que propician la pobreza? ¿Hay una política que vea por el bienestar de los mexicanos residentes en el exterior y en retorno, que no hay un programa para los mexicanos que retornan, así como de sus familias en sus territorios de origen? Le digo rotundamente que no. Y como he oído que usted sólo nos va a seguir argumentando una historia de mentiras fuera de la realidad, aunque usted ponga eso, no me importa y no estoy llorando. Solamente le digo que quedará bajo su conciencia la del gobierno que le presenta y todas esas focas que están aplaudiendo como usted, señora. Diputado Orador, a favor de dirigirse al Pleno y no a los diputados en el individual. Para acabar con la pobreza se debe ir verdaderamente a atacar las causas que la provocan. No se debe de derrochar el despilfarro y el dinero de las familias mexicanas sin rumbo y dirección. Corrijo, con rumbo y dirección, pero es a otros países, pero no para el bienestar de los mexicanos que tanto lo necesitan. Y por último, la verdadera razón de ser tonto es tonto el que dice tonterías. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Martínez Cocío. Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos para emitir una pregunta el diputado Alfredo Femad Bañuelos, del Partido del Trabajo. Gracias. Gracias.